Hola amigos de youtube, aquí les presento este amplificador La marca Denon, modelo PMA-700B de Victor El cual es un excelente amplificador, se los recomiendo Si a ustedes les gusta esta marca, les gusta realmente la calidad Entonces este es un amplificador bastante bueno Y podemos ver aquí las especificaciones, ahí en mi pantalla Estas son las especificaciones del aparato 100W mínimo por canal RMS a 8 Ohms Puede desarrollar hasta 150W a 4 Ohms a 1 KHz Y 120W a 6 Ohms a 1 KHz Con un mínimo de distorsión 0.102% de distorsión Desde 20 Hz hasta 20 KHz Se los recomiendo, miren 4 transistores de salida por canal Bastante bien fabricado No como los de ahora, miren Este aparato es de los 80's y aún trabaja perfectamente No tiene problemas Tiene una calidad de sonido excelente Para algunos de ustedes que ya lo tienen O lo han usado, no me dejarán mentir Este es un muy buen aparato Miren los terminales para las bocinas Bastante grandes Para dos pares de bocinas Sus entradas Tiene entrada de tornemeta inclusive Tiene para dos monitores Aquí está Para copiar de un tape O de un casetero al otro Del uno al dos O viceversa del dos al uno Tiene selector para fondo Tiene selector para fondo De imán móvil Los que tienen cartuchos de imán móvil O los que tienen cartuchos de bobina móvil Filtro subsónico Selector de tono On and off Concedido y apagado Su balance Este processor loop Quiere decir para que tú puedas conectar un ecualizador Y aquí mismo Entra el ecualizador Si quieres no usar el ecualizador Lo más lo apaga Mono estéreo Launes o sonoridad Su selector CD Tuner Fono Auxiliar 1 2 O video 1 y video 2 Power Y su selector de bocinas Sistema A Sistema B O A más B Les repito Este es un muy buen amplificador Si tienen chance de agarrar uno Les recomiendo lo agarren Si está descompuesto no importa Esto es fácil de arreglar Y les repito Es muy buena calidad No se van a arrepentir Saludos amigos de YouTube Si alguna pregunta sobre este aparato Con todo gusto Yo les puedo ayudar Si tienen problemas Si el tuyo está quemado No se escucha Yo les puedo ayudar En lo que sea Por favor Ayúdenme A Que mi canal crezca Yo me dedico a esto En la electrónica Tengo muchísimos aparatos Inclusive agarre todo el sistema Este El amplificador El cassette El CD Player DCD 1500 O el DSD 1500 Y el cassette Es el Este que está aquí DRM44HX Este es el CD Player Por reproductor de CD También agarre el sintonizador Repito Es muy buen equipo Esto Muy buen equipo Les recomiendo Cualquier pregunta Técnica Lo que quieran Yo les puedo ayudar Con todo gusto Ayúdenme Suscríbanse a mi canal Denle like Y vamos a hacer De este canal Algo bueno Y que al cabo Esto es para ustedes ¿Verdad? Repito Yo me dedico a esto Tengo muchísimos aparatos No nada más es esto Ahí pueden ver Tengo muchos Este es uno de mis sistemas Ahí tengo otro Y aquí tengo más Cualquier pregunta Cualquier duda Sobre cualquiera De estos aparatos O del que ustedes tengan Háganme saber Que modelo tienen Que problema tienen Yo les ayudo Con todo gusto No importa Si ya les dijeron Que ya no tiene arreglo Yo les ayudo Les repito Yo tengo Dedicándome a estos 43 años Y no tengo Un tan barato Tengo muchísimo Ahí está Otro de mis amplificadores Y acá está Otro de mis amplificadores VGW Milenium Serie 2 Trabajando perfectamente Este amplificador para carro De brutus De 2200 watts Aquí tengo más 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 Te vito Todo esto está funcionando Esto yo algunos los compra Para mí Ahí está Un Crest Audio Muy buen amplificador De excelente calidad De excelente sonido Este es de 800 watts Toca pero Chulada Aquí tengo más Un recibidor Onkyo Aquí está otro amplificador De los antiguos De los 80's De excelente calidad también Un BK Ahí está De hecho en Estados Unidos En excelentes condiciones Funcionando perfectamente Tengo mi reproductora De carrete también Grabadora de carrete abierto Ahí está SILIPS N4504 Chulada de respuesta También Muy 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 buen sonido Ahí tengo mi grabadora De DAT El DIGITAL AUDIO TAPE CINTA DE AUDIO DIGITAL Miren Ese Pioneer También Muy buena casetera Pero es de Formato digital Desde luego Ahí está el tuner Denon Que les dije de antes Ahí está Verdad Y aquí tengo un Onkyo Network Receiver Un recibidor para Red Puede conectarse a internet De 7.2 canales De excelentes condiciones Con control remoto Todo funcionaba perfectamente Aquí tengo Un DEC Onkyo El TA2056 Ahí está Ese es De los que yo uso Verdad Aquí tengo una DAT O también Un Digital Audio Tape Deck Sony Modelo DTC 59 ES Chulada de máquina También Muy Muy buena Les digo Cualquier duda Cualquier pregunta Comenten Pregúntenme Lo que gusten Les digo No soy mago Ni soy el mejor Del mundo Pero Mis 43 años De experiencia En esto No No creo que no sea nada Yo les puedo ayudar En lo que gusten Muchísimas gracias Miren Lo voy a dejar Por el momento Cualquiera de estos aparatos Cualquiera que ustedes gusten Podemos hacerle un review Podemos hacerle una revisión Preguntas técnicas De especificaciones Desempeño Problemas Técnicos Mecánicos Digitales Electrónicos Tengo mi ecualizador Ahí Tengo mi ecualizador Tengo mi mezcladora De 24 canales Con efectos digitales Eso es lo que uso yo personalmente Es mi ecualizador Es una marca Que para muchos Tal vez no es conocida Marca viejita Pero es muy buen ecualizador Esa es marca TAY Si ustedes lo miran bien Son Exactamente los mismos Botones O funciones Que tiene El ecualizador de la marca AudioSource Modelo EQ1 EQ1 Pero describe One Con inglés One Tiene las mismas Y exactamente Las mismas funciones Este trae el espectro En medio El EQ1 Lo trae acá Del lado izquierdo Y es color negro Es un poquito Diferente La topografía Del aparato Pero Las especificaciones El espectro El pink noise El generador De sonido rosado Es exactamente Lo mismo Aquí está el control Para Nivel del volumen Del micrófono Aquí se conecta El micrófono Para captar El El sonido rosado Y ahí en el En el espectro Te aparece la gráfica De acuerdo A lo que está Censando el micrófono Ahí está Sus bandas Sus selector Sus power El encendido Del generador De ruido Rosado Sus agarraderas Para montarlo En rack Aquí está Miren Les repito Es un modelo Viejito Pero Excelente Ecualizador Bueno amigos Les digo Cualquier pregunta Que tengan A sus obras Ahí está Miren Son muchísimos Aparatos Ahí abajo Hay más No se alcanza A ver Muy bien Pero ahí están Está desde abajo Ahí Aquí hay más Tengo más todavía En un puertito Les digo Cualquier pregunta Con todo gusto A sus órdenes Suscríbanse a mi canal Denle like Si les gustó el video Promuévanlo con sus amigos Recomiendenlo Recomiendenlo Y aquí estaremos Viéndonos En contacto Escuchándonos Saludos para todos Donde miren este video Y un abrazo Que estén bien Cuídense Saludos para todos Saludos para todos